Poema dedicado a Granada Quiero cantarle a Granada sin música ni acompañamiento Que mi voz esté acompañada sólo por el sentimiento La música no es propiedad sólo de los instrumentos Tampoco hay límite de edad para expresar sentimientos Yo nunca he sido cantante que canto por vocación Donde no llega mi arte voy poniendo el corazón Ya lo dijo José Alfredo en una gran composición Como no tengo dinero, tengo mucho corazón Aquí estoy para cantar esta bonita canción Que ahora van a escuchar y brota del corazón Es mi voz que libremente ha decidido cantarla Y está el corazón presente para poder acompañarla Canto sin saber cantar y también escribo versos Así quiero continuar porque soy feliz con eso Te canto a ti, Granada, con el alma y el corazón Y sólo a ti está dedicada esta que es tu canción Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros Te sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada, Manola, cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco A la Virgen Morena Granada, tu tierra está llena Granada, tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y de sol De sangre y de sol Ladenas mujeres De sangre y de sol En la�� нос